El actor dice estar muy orgulloso por los logros alcanzados de la nominada al Oscar por su papel de Cleo en la cinta Roma, Yali y yo les tenemos una sorpresa. Estoy feliz de que vamos a trabajar juntos. Muy pronto verán que es, dijo Diego Boneta. Yali Cha Aparicio por su parte se limita a sonreír durante el vídeo para luego agregar claro que sí, es sorpresa así que esperen la noticia. El protagonista de Luis Miguel la serie cierra su vídeo diciéndole a Yali, como él la llama, que pase lo que pase ella ya es una ganadora. Haciendo referencia a su nominación al Oscar por su papel de Cleo en la cinta Roma, de Alfonso Cuarón. Mientras que la nominada en la categoría de Mejor Actriz, solo responde con una sonrisa, para luego agregar, gracias todos hemos ganado con estas nominaciones. De momento se desconce en qué proyecto podrían trabajar juntos. Pero mientras, las especulaciones van tomando forma, el actor se declara fan de la joven actriz, a quien ya denomina, la ganadora de México. ¡Suscríbete!